Seguimos avanzando en Doctor en Casa y hoy día les quiero presentar a dos personas importantísimas para nosotros en Doctor en Casa porque están haciendo un trabajo realmente increíble en nuestro país. Gracias Marcela Cruz por estar hoy día con nosotros y gracias a Ingrid Bunderlich. Bien. ¿Lo dije bien? Perfecto. Que nos acompañe también, ellas son creadores del taller Yo Te Salvo. Me gustaría que habláramos del primero del taller, hay temas interesantes que vamos a tocar hoy día. Y que tiene que ver con un tema que es muy sensible, chicas, ¿no es cierto Marcela e Ingrid? Con los primeros auxilios que yo le puedo dar a una guagua, a un niñito pequeño, ¿no es cierto? Que tiene que ver desde lo que es la renovación cardiopulmonar, incluso a traumatismos, fracturas, accidentes que se producen y las mamás se desesperan, se angustian con toda razón. Pero hay cosas que son básicas que hay que dar atención a esos primeros minutos que son valiosísimos y que tenemos que aprender. Están trabajando hoy día activamente en esto. ¿Cómo partió? ¿Cuándo se le ocurrió? Cuéntenos un poquito. En septiembre pasado, yo me retiré de mi pega. ¿Tú eres matrona? Yo soy matrona, trabajé 14 años como matrona. Y después 18 años en enseñar a la gente de la Armada aspectos de trauma, de reanimación cardio-infantil, todos los cursos que se le hacen a los médicos, a los enfermeros. Me retiré ahora en febrero y dije, no me puedo quedar en la casa haciendo nada, sabiendo tanto. Y lo que más amo, como matrona y después habiendo sabido reanimar, teóricamente, son los niños. Y los niños son los más vulnerables hoy en día porque están en mucho riesgo. Y la gente no toma conciencia de eso. Los papás parece que confían mucho en los angelitos de los niños. Los ángeles cuidan mucho. Y están con mucha pega. Están con mucha pega, muy apurados. Y siempre el aprender a reanimar, el aprender a cuidar y a sanar y a salvar esos minutos que tú decías. Sí, que son de oro. De oro, porque ahí tú estás cuidando las células neuronales. Claro. Si dejas pasar tiempo, se pierden esas células y si dejas pasar más tiempo, se mueren. Entonces dije, hagamos algo por los niños, pero con gente de la casa. Con papás, con abuelos, con nanas, babysitters, jardines infantiles, las parvularias, las profesoras en el colegio. Las personas que tienen mucho contacto con los niños, ¿no? Y no saben, y no saben que no saben, no tienen conciencia. Claro. Entonces estamos creando de a poquitito, ya llevamos 13 talleres, mañana tenemos el número 14. Muy de a poco la gente tiene una... A vencer la inercia es muy difícil. Convencerlo de que esto es importante, de que toma poco tiempo, de que no es muy caro y que salen con la tranquilidad de que si un niño tiene... De haber aprendido. De haber aprendido. Y de saber que si hay una asfixia por un cuerpo extraño, si hay una asfixia por inmersión, si hay un paro cardiorrespiratorio porque un niño, por las causas más generales de los niños que son de hipoxia. O si un niño se cae gravemente, pierde la conciencia, pierde la vida aérea, sangra chorro, tiene fracturas múltiples, ¿qué hacer con él antes que llegue la ambulancia? Porque la ambulancia nunca va a llegar en tres minutos. Bien cinco, bien diez. Demora mucho más. Media hora, oye. Marcela, tú vienes del mundo de la medicina, eres matrona, pero la Ingrid vienes de otro mundo tú, que se viene a integrar a esto también. Yo vengo, yo soy, en Argentina soy guía montaña. ¿Guía montaña? Guía montaña, y tomar conciencia de ese lado también, cuando salen los papás con los hijos, tener un buen botiquín en el auto, completo. Y como guía montaña, Ingrid, ¿te tocó trabajar con niños, con los hijos de los...? Trabajo con chicos, con el Colegio Alemán de Buenos Aires, pero trabajo en las montañas de Córdoba. Ya, correcto. Ahí en la altura, en las sierras de Córdoba. ¿Trabajas con adultos, con adolescentes, con niños? Con adolescentes. Con adolescentes. Por lo tanto, tu instrucción también es estar preparado para cualquier acontecimiento que signifique un trauma o signifique un accidente, ¿no es cierto? Es básico, preparar a un chico así es básico, saberlo hacer para moverlo a las distancias. Exacto. Pero sobre todo es, para mí lo más básico es que la gente tome conciencia, Claudio. Sí. Que lo importante que es, lo importante que es estar preparado mínimamente con estas cosas que nosotros enseñamos, que son cuatro horas y media, pero además se olvida. Hay que repetirlo cada tanto, porque la gente se olvida. Tenemos el concepto como que los accidentes siempre son fuera de la casa y nos equivocamos. El mayor porcentaje de los accidentes que suceden justamente son indoors, son dentro de la casa. Como que el accidente sucede o cuando sube un cerro o cuando el niño anda en bicicleta en la plaza. Sin casco. Claro, exacto. Y que es importante y tenemos que trabajar en eso. Pero los niños se caen a las piscinas, piscinas que no tienen cerco o piscinas que teniendo cerco los niños igual la escalan y se caen. Son temerarios. Sí, los momentos por inmersión no solamente se dan en piscina. Hemos sabido que en una tina de baño, en un descuido de la mamá, con un tanto de agua, se pueden ahogar. Entonces, tenemos que conocer esto en profundidad. Talleres que ustedes están dando no solamente en esta área, sino que también en el área del trauma. Pero me gustaría, ya que contamos con su valiosa presencia hoy en el programa, que nos pudieran ayudar. Y si podemos enseñar a tanta gente que hoy en día está viendo el programa, cómo actuar frente, por ejemplo, a un paro cardiorrespiratorio. Yo creo que se ahogó, no es cierto, que tiene algún cuerpo extraño. Pasemos al otro lado del set. ¿Les parece? Ya, lo que te quiero... Sí. Dejar bien en claro que esto, todo lo que nosotros enseñamos es para gente que no tiene ninguna preparación en salud. Muy buen punto. Porque a veces los protocolos de atención son diferentes para la gente que es de la salud. Correcto. Entonces, esto es para alguien que es un lego. Y que, por ejemplo, va a determinar un paro cardiorrespiratorio solamente ante la presencia de dos cosas. Un niño que no responde y un niño que no respira. Correcto. No van a tener que buscar pulso. No tienen que estar preparados para ver un pulso. Me gusta ese punto. ¿Sabes por qué? Porque generalmente cuando uno habla con los profesionales y todo, hay un checklist, por decir así, en términos muy simples, de lo que tenemos que ir a mirar en una persona. ¿No es cierto? Pero a veces confundimos más, Ingrid, a las personas que quieren hacer esto porque se complica. Al final la complicación es mucho mayor que lo que tienen que hacer. Se llena de mucha información. Mucha información. Hay que tener un par de tips importantes. Básicos. Que ahorran el tiempo. El tiempo para realmente llamar a la ayuda que va a llegar después y para iniciar prontamente el RCP, la renovación cardiopulmonar, que es lo más importante. Entonces, repitamos. Tener ese cerebro perfundido y oxigenado. Que llegue sangre. Protocolo. Entonces, los dos tips más importantes serían entonces, primero. Veo a un niño que está tirado en la cama, al lado de una piscina, adentro de una piscina, donde sea. Y que me parece raro, que no es su actitud habitual. O por último, que está en la cama y voy a mirarlo. Primero. Estipular. ¡Guau, guau, guau! ¡Pablito, Pablito! Pablito no se mueve, no responde, no hace nada. No tiene ningún movimiento, no reacciona. Eso es, no responde, no abre los ojos, no tose, ninguna cosa. Correcto. Y luego yo paso mi mano virtualmente por encima del tórax, no le saco la ropa ni nada, no sé si tuviera una parca o mucho volumen, durante unos segundos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Con eso, si yo veo que el tórax no se levanta, no respira. Correcto. Ya no se hace eso que antes se hacía el mes, mirar, escuchar, sentir, ver si le sale airecito por la boca. No, si el tórax no se levanta, no está ventilando. No está ventilando. Luego, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pedir ayuda, gritar fuerte, ayuda, ayuda, para que alguien me venga a ayudar. Y ese punto, si de verdad ya te interrumpa, es súper importante, porque muchas veces podemos entrar en la maniobra y resulta que nadie se hizo cargo. Y es como también delegar en alguien. O sea, tú pides ayuda. Justamente. Porque pasa, y ha pasado al revés, cuando una mamá, por ejemplo, sube a un accidente hace muy poquito, lamentable, una bubita de dos años murió en una piscina, y la mamá justamente fue a hacer algo y le encargó al grupo. Le dice, oye, le encargo a mi hijo. Hay que tener a alguien responsable, si tú encargas a tu hijo para que lo cuide, no en este caso, ¿no es cierto?, que tú necesitas llamar a un servicio de urgencia, tú encárgate. Y vuelve, y vuelve, no te quedes por otro lado. Exacto, porque se necesita ayuda. Justamente. Entonces, ayuda, ayuda. Una cosa muy importante que son de los protocolos de la American Heart Association de ahora, actualmente, de año 2015 en adelante, es que tú tienes también tu celular siempre a mano. Entonces, si tú tienes tu celular siempre a mano, agarras tu celular y gritas ayuda, pero marcas. Y eso es otro punto muy importante. ¿Cuál es el primer teléfono que tiene todo el mundo en el celular? El primero, el A-A-A-A-A. El marido, la polola, las nanas tienen a la señora que está trabajando. El primer teléfono tiene que ser el servicio de emergencia. Correcto. Porque esa nana no sirve nada que llame a la señora o al patrón. Oiga, el niño no responde, no respira. Minutos perdidos. Tiene que llamar al servicio de emergencia que ya esté coordinado y que la gente sepa que es el que va a llegar antes, más temprano al domicilio o a donde sea. Ya, perfecto. Entonces, si tengo mi celular, marco. Grito ayuda para que venga alguien vecino o alguien que está en el segundo piso, etc. Y inicio inmediatamente. En un niño se inician inmediatamente las maniobras de reanimación. Porque la gran mayoría de los paros cardiorrespiratorios de los niños son por origen hipóxico. Falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Y es un niño que ha estado sano previamente, ¿no es cierto? Y ese corazoncito, ese cuerpo luchó durante minutos contra la hipoxia. Luchó, luchó, luchó hasta que se le paró el corazón. Mandando todas las reservas posibles para mantener al cerebro que es lo más importante vital. Entonces, yo no puedo perder ni un minuto en ir a buscar el celular al segundo piso ni en ir a buscar la ayuda a otro lado. Tienes que hacer. Tengo que hacer dos minutos de RCP. Y si estoy sola y si no hay nadie al lado mío, después de esos dos minutos en que yo he oxigenado y comprimido para perfundir el cerebro, ahí puedo dejarlo unos minutitos para ir a buscar el celular o ir a llamar por teléfono. ¿Cómo iniciamos las maniobras, Marcos? Siempre se inicia por las compresiones. Siempre. Y en un lactante, un lactante es una guaguita que tiene entre cero y un año. Y un año, claro. Siempre se va a hacer con dos dedos hincados entre el hombro y la pelvis del niño. Siempre con el brazo bien recto hacia abajo y en el medio del tórax comprimiendo hacia abajo. Esto es un ángulo derecho hacia abajo. Y comprimiendo a un ritmo que tiene que ser rápido, entre 100 y 120. Correcto. Y para que no se olviden, staying alive rapidito. Ah, 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 ah. Staying alive, staying alive. Y este maniquí de nosotros tiene una cosa maravillosa, que tiene un sensor que capta si yo estoy haciendo la profundidad adecuada y la frecuencia adecuada. Entonces, si yo hago un staying alive muy lentito, ah, 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 staying alive, rojo, no me sirve. Si yo hago un staying alive muy rápido, me dice, está muy rápido, amarillo. Ah, perfecto. Porque muy rápido no logra... No logra perfundir bien. No logra llenar el corazón de vuelta. Es que esta bomba, que es la bomba cardíaca, funcione. Se llene, expulse, se llene, expulse. Entonces, tiene que ser normas, American Heart Association, entre 100 y 120. Ah, 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 staying alive, staying alive. Y ahí estoy verde siempre. Oye, qué bueno, qué bueno el... Porque eso te mantiene el ritmo. Genial. Esa canción... Ah, mira, ahí está. No, no, pero aquí... ¿Ves? Ahí. Se mantiene en verde. Y siempre un tercio del tórax hay que comprimir hacia abajo. Esto cansa, los dedos se cansan, se pueden ayudar así también. ¿Ya? Oye, justo es el ritmo perfecto. Perfecto. Ahora, ¿cuántas compresiones se hacen? 30. 30 compresiones. 30 compresiones. 28, 29, 30. Y después de eso vienen dos ventilaciones. Y las ventilaciones, nosotros usamos esto que es un protector facial. Recomendable tener todo el mundo en sus vientos. En el lactante, nariz y boca. Hiper extiendo la cabeza, bien hacia atrás. Y doy un boca, nariz. Cubres la boca y la nariz. Hasta que se levanta el tórax. Hasta que se siente el tórax. Yo tengo que ver que el tórax se levanta. Y lo hago dos veces. Y una y dos. Y un, dos, tres, cuatro. Y sería, es bueno que esto lo conozcan más integrante de la familia. El papá, no es cierto, la mamá, tío, no sé, toda la gente que esté vecino. Porque mientras más los conozcamos, también vamos a hacer un relevo. Tú dices, esto puede ser muy agotador. El servicio de sugencia, lamentablemente, no es que va a llegar entre minutos. Te lo señalabas. Media hora. Puede ser media hora, incluso un poco más. Media hora con la tensión, con el susto, con el relo. Entonces, tener relevos es muy importante. Muy importante. Tengo una pregunta a propósito de eso. En las nuevas normas, por lo menos en adultos hoy día, se da mucha prioridad al masaje, al bombeo cardíaco versus el tema de la ventilación. Porque se dice que tener perfundido el cerebro, ¿no es cierto?, tener perfundido el cerebro oxigenado es mucho más importante. En los niños se sigue aplicando esta norma de masaje cardíaco versus ventilación. El masaje cardíaco es importantísimo. Vital. Si tú no sabes y no quieres hacer ventilación, tú puedes hacer el hands only. ¿Ya? Que solamente compresiones. Correcto. Porque en cada compresión entra una columna de aire y sale otra columna de aire. Pero en los niños, como la causa es hipóxica, sabiendo hacer ventilación y pudiendo hacerla es mucho más. Hay que hacerlo, ya. 21% hay de oxígeno en el aire ambiental. Nosotros exhalamos hacia afuera el 16%. Claro. Es suficiente y es bueno para este cerebrito que en cada minuto está perdiendo neurona. Y entonces cubrir nariz y boca. Lactante, nariz y boca. Correcto. Muy hiper extendida la cabeza, hacia atrás y echamos, hacemos una ventilación de un segundo. Volvemos a tomar el aire, viendo que el tórax se levanta. Y luego de nuevo, 30. Esa protección que pusiste ahí, ¿qué es? Esta protección es una protección para que yo le ensucie el maniquí. Pero también la podemos andar trayendo para si tenemos que hacer alguna reanimación en la calle, protegernos nosotros de la contaminación con algún extraño o que tenga vómito, secreciones. Perfecto. Pasemos ahora a un niño mayor. Niño mayor. Ahí tenemos a un niño que es entre uno hasta la pubertad. Yo acá. Ingrid, les va a mostrar entonces. Por acá, Ingrid, por acá. Por ahí. Sí, vamos por acá. Vamos por acá. Perfecto. Perfecto, perfecto. Por ahí. Otra cosa importante. Las reanimaciones tienen que ser sobre una superficie dura, para que realmente se comprima el esternón contra la columna vertebral. Muy importante. Y se haga una buena comprensión. No se pueden hacer reanimaciones sobre terrenos blancos. O sea, jamás arriba de la cama. O en superficies que sean blandas, una colchoneta o cosas que sean muy blandas. Siempre superficie dura. Piso dura. Correcto. Ingrid va a ser ahora en un niño, entre uno y hasta la pubertad. Pubertad es cuando aparecen los signos de adolescencia o de desarrollo sexual. Claro. Exactamente. Barba, vellito en la boca, en la cara o pezón mamario en las niñitas. Pero hoy en día eso nos puede confundir porque hay niños muy grandotes que funcionan como adultos. Entonces tenemos que ver si nos resulta con la técnica de los niños, que es con un brazo completo, poniendo la parte, esta parte yo le digo la pate pollo, de la mano, la pate pollo, en el medio del tórax. Nada de medir dos centímetros más arriba, dos dedos más arriba. Medio del tórax. La posición de la Ingrid, miren. Igual las piernas entre cintura. Pregunta, para que hagamos el paralelo con lo que decía la Marcela. Las medidas con las que yo debo iniciar el RCP. ¿Lo mismo? Exacto. ¿En qué me fijo ahora para poder partir? No responde. ¿No responde? No responde. No responde. Correcto. ¿No está respirando? No respira. No levanta el tórax. Perfecto. Y pedir ayuda, gritar y pedir ayuda. Los tres pasos que vimos anteriormente. Exacto, son lo mismo. Ok. Y aquí el masaje, ¿cómo sería? ¿Al mismo ritmo que estamos? ¿Nos mantenemos con el mismo ritmo? Sí. Las mismas cantidades, todo exactamente igual. ¿Ya? Pero uno hace más presión. En el caso mío, que yo tengo la mano chica, tengo que hacerlo... ¿Tú lo haces con las dos manos? Con las dos manos. Hay esa fuerza. Correcto. La postura es importantísima para no cansarse. Hay gente que cree que así como estaba yo antes... No, terminas con miedo de espalda, te fatigas antes. Exacto. Correcto. Estos muñecos también tienen la luz. Ah, perfecto. Ahí está. Acá. Ahí está. Y es el mismo sistema. La posición es tal como dice Ingrid. La cabeza pasa al hombro del paciente. Los hombros están en línea recta hacia el tórax. Correcto. Y ella empuja con sus hombros, con la fuerza de aquí, no con la cintura ni brazos. Y veamos el led, ahí se va prendiendo cuando tú lo hagas, Ingrid. Ahí está verde. Ahí están los dos verdes parejos. Sí. Se ven en este sector de ahí, están los dos leds verdes. Ella con sus manos, con su fuerza, no es capaz de lograr que se prenda un hombre grandote como ustedes, que están aquí alrededor, perfectamente lo van a poder hacer con una sola. Claro. Y tienen que confiar varios muertos. No, con un dedo incluso. Perfecto. Entonces puede ser con una mano o con las dos. O con las dos. ¿Cómo se entrelazan? Se lo voy a mostrar a cámara para que veamos bien. Cuando se entrelazan... Estás con la extremidad derecha. Derecha. Abajo y enlazada izquierda. Para no apretar otro lado, hacia arriba. Eso puede variar hacia alguien que es zurdo, prefiere con la otra mano. Uno pone la mano más diestra abajo. Abajo. Y la otra sirve de apoyo. Y los deditos hacia arriba, para que no pierdas energía, hacia abajo. Correcto. Acá levantaríamos, Ingrid, 30. 30 y 2. Exactamente igual. En este caso, como es más grande, tapa las nariz y dirige a la boca. En este caso, se echa para atrás. Igual, esto es importantísimo. Al dejarlo recto, no le va a entrar nada. Se echa para atrás y se agarra solo la boca, pero la nariz se aprieta. Tapa la nariz, porque si no, estarías perdiendo aire por ahí. Y se agarra con un dedito, dos dedos, el mentón, para no tapar con la mano. Yo tengo que mirar que... Cómo está. Sí. Y estás mirando acá cómo se... Estoy mirando de reojo. Ahí se ve, ahí se ve cómo sube. Ahí. Uno va ajustando la cantidad de aire que toma para lograr la expansión del tórax, que se llama. Que no tienes que reventar el tórax. Un lactante, uno si... Que se expanda. Si diera toda su exhalación, le puede reventar los pulmones. Tiene que ser lo suficiente para que el tórax se levante. Entonces, tenemos en los dos casos, 30, ¿no es cierto? 30. Masajes cardíacos. El ritmo es la música que está sonando, para que la tengamos simplemente. Dos ventilaciones. Dos ventilaciones. En este caso, con boca y nariz en el lactante. Y en el caso, ¿no es cierto?, de ser más grande, tapamos la nariz y nos dirigimos solamente a la boca. Hacemos las situaciones a nivel de la boca. ¿No es cierto? Estas maniobras se mantienen para que hasta cuando mantengo las maniobras, que es importante. Primero, si el paciente se mueve, tose, abre los ojos, llora, vomita, son todos señales de vida. Obviamente ahí ya hay cerebro que está perfundido y está respondiendo. Ponemos a nuestro paciente de lado, de lado, la posición de seguridad, porque lo más probable es que después de tanto apretarle el tórax, puede vomitar. Exactamente. Posición de seguridad, acompañar, dejarlo tranquilo, no decirle que vio las puertas del cielo, no, no decirle nada. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilito y decirle que se desmayó y que lo vamos a llevar y que estamos esperando que llegue la ambulancia. En caso contrario, esperamos que lleguen los servicios profesionales de la ambulancia. Podemos llegar con la ayuda definitiva, que serían drogas en el caso de los lactantes y en el caso de adultos con el destino. Marcela, Ingrid, se pasaron mil, mil gracias por estar hoy día junto a nosotros. Gracias a ti. Están en un trabajo que admiro, que me encanta. Yo creo que es muy necesario que el trabajo llegue a todas las regiones. Así que todo el apoyo de nosotros para poder seguir avanzando en esto, en su casa, para poder promocionar también las actividades. Y sé que durante todos estos meses y durante todo el año ustedes están desarrollando talleres. Muy importante si podemos dar esta información. Nosotros hacemos talleres a domicilio, nos pueden llamar grupos familiares. Hemos hecho talleres en casas de familia. Donde sea. Hemos hecho talleres para grupos de scout de colegio, para hogares del Cename, un hogar del Cename. Donde quieran, vamos, tenemos ocho maniquíes, podemos hacer hasta ocho personas. Y te parece que para que esta información usted la pueda tener, si quiere conocer las fechas exactas de dónde son estos talleres, usted puede visitar la página de Facebook. Tenemos un Facebook. Ahí está. Taller yo te salvo. Taller yo te salvo en Facebook. Taller yo te salvo. Y están todas las fechas. Ahí se puede mantener directamente comunicado con el taller que está haciendo Marcela. Él está haciendo Ingrid. Están los teléfonos también para que se puedan contactar. Y sobre todo, chicos, esparvularias, talleres, colegios, enfermeras de los colegios. Tanta institución que hoy día requiere estos talleres. Y no solamente el taller de inicio, sino que ir perfeccionándose, actualizándose. Están entrenando permanentemente porque esto salva vidas. Así de sencillo. Y Marcelita, muchas gracias. Gracias también Ingrid por estar hoy día con nosotros. Sé que tienen que retornar a Viña, ¿no? A Viña. A Viña. Linda ciudad. Aprovechamos a saludar a Viña, al paraíso, Quillota, Quilpuey. Ay, que están ahora con incendios. Tan bonita en nuestro querido Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Seguimos con Doctor en Casa. Hacemos la pausa. Espero haya aprendido harto en este segmento. Siga aprendiendo, Doctor en Casa. Continúa pausa y volvemos. ¡Gracias!